Los precios de los aviones llevan mucho tiempo cayendo, pero este 2019 empezó con una noticia. O aprovechas ya o el año que viene empezarán a subir. ¿Pero qué tiene el 2020 para que los expertos lo consideren el año fatídico para los trotamundos? Según la revista The Economist, los precios de los aviones han caído a la mitad en los últimos 5 años. La caída de los precios del petróleo, el aumento de la oferta de los vuelos low cost y la apertura de dos macroaeropuertos este año, uno en Pekín y el otro en Estambul, han propiciado que viajar en los últimos meses haya sido un auténtico chollo. Pero por poco tiempo. Todo el mundo sabe que este ritmo de crecimiento no se puede sostener. En los últimos 40 años, el número de pasajeros se ha multiplicado por 10 y para 2050 se espera superar los 16.000 millones. Aunque los aviones contaminan cada vez menos y menos de una quinta parte de la población mundial ha puesto sus pies en un avión, la contaminación derivada de la aviación mata a unas 10.000 personas al año. Los jóvenes estamos empezando a pensar en alternativas y los gobiernos están tomando medidas. Por ejemplo, una de las últimas discusiones es la ecotasa, un impuesto para compensar la huella ambiental de los aviones. Francia, Alemania, Holanda o Bélgica ya tienen versiones de esta ecotasa y la Comisión Europea está estudiando fórmulas para expandirla a todos sus miembros. Aunque países como España, que viven del turismo, son reacios a imponer un impuesto que pueda frenar el motor del país. La aviación es responsable del 2% de las emisiones que llegan a la atmósfera. Esta es una proporción relativamente pequeña dentro del total del transporte, pero los expertos están muy preocupados porque el aumento de pasajeros es exponencial. Nosotros usábamos el avión para cosas muy puntuales y ya cuando teníamos bastante edad. No nos imaginábamos estar viajando como vosotros ahora, me voy de despedida de soltero a no sé dónde en un avión. Esto era imposible porque era un producto casi de lujo. ¿Y quién viajaba? La gente que tenía recursos, la gente de empresas, etc. Yo creo que tenemos que evitar que esto suceda, que expulsemos a esa gente que hemos conseguido incorporar no es muy aceptable socialmente. La ecotasa, tal y como se plantea por ahora, no cambia gran cosa. Es un impuesto que busca más recaudar para proyectos ecologistas que no realmente frenar el incremento de la aviación. Francia, por ejemplo, cobra entre un euro y medio y nueve todos los billetes de salida del país, en función de la distancia del vuelo y de la clase. Con esto prevé recaudar unos 180 millones de euros que destinará a desarrollar su red ferroviaria. Otras propuestas hablan de prohibir todos los vuelos de distancia que se puedan hacer en menos de dos horas y media en tren. Y hay apuestas más radicales de expertos como Xavier que creen que si no se tasa de forma contundente no va a cambiar nada. Hay datos que nos indican que los costes pueden ser tan altos como tres céntimos de euro por kilómetro y pasajero. Esto significa que un vuelo de Barcelona a París de unos 800 kilómetros tendría un sobrecoste de 30 euros. Madrid-Londres, 42 y Sevilla-Berlín, unos 75. Son cifras que afectan mucho a los billetes de avión, en especial los de las low cost. Low cost están empezando a ver las orejas al loco y están realizando ya ajustes de personal, de rutas. Yo creo que vamos a ver un sector aéreo que se va a enfrentar a medidas más fuertes que va a tener que tomar decisiones el mismo porque hay una demanda social cada vez mayor. Vemos que hay países donde realmente, por ejemplo en Suecia, sin mucha regulación la gente está dejando de bola. Yo no veo un cambio radical en 2020, desgraciadamente, pero sí que veo un inicio de un cambio y que desde luego desde el sector público tiene que potenciarse. Por esto las compañías se están preparando. Todas las aerolíneas estamos de acuerdo en que las tasas, en este caso son regresivas y no son la solución para reducir las emisiones. Lo que es importante saber, y esto es muy desconocido por el público en general, es que las aerolíneas ya pagamos tasas medioambientales. Además, las aerolíneas europeas somos las únicas que pagamos este tipo de impuestos. Por cada billete que vendemos, estamos pagando una media de 4 euros en este tipo de tasas. Es decir, las aerolíneas ya pagamos tasas medioambientales y cualquier tipo de tasa o de imposición adicional, lo único que va a hacer es, al final las tasas son regresivas, lo que va a hacer es dañar la competencia, limitar el acceso al transporte aéreo a una parte de la población y al fin y al cabo dañar también economías, sobre todo economías periféricas como puede ser Irlanda o regiones insulares que dependen mucho de la conectividad, del turismo. Ryanair, por ejemplo, mueve en la actualidad unos 150 millones de pasajeros al año. Esto es el doble que hace una década y para 2024 quieren llegar a los 200 millones de pasajeros. Según datos de la Unión Europea, se trata de una de las 10 compañías que más contaminan el continente. Emiten casi 10 millones de toneladas de CO2 al año. Por eso, la empresa tiene un programa para que cada pasajero pueda donar un euro al final del proceso de compra, pero el objetivo es ir aumentándolo hasta llegar a compensar el total de su huella ecológica, es decir, para volar carbon neutral. Estamos todavía desarrollándolo, pero calculamos que lo máximo que puede llegar a costar donar un vuelo con una ruta completa dentro de toda nuestra red de rutas, que es extensísima. Calculamos que lo que más puede ser es entre 8 y 10 euros. Vamos, es algo que el público general se puede permitir si realmente está comprometido con el medio ambiente y quiere volar con serenusianos. Pero los Fridays for Future, el movimiento ecologista liderado por la sueca Greta Thunberg, creen que la aviación es un abuso del pasado. Lo que falta por saber es si todos los jóvenes están de acuerdo con ellos y si realmente están dispuestos a renunciar a los viajes. Estoy dispuesto a dejar de viajar en avión, del mismo modo en el que creo que tenemos la responsabilidad de dejar de estar dispuestos a vivir con ciertas comodidades. Desde el momento en el que el último informe del panel intergubernamental, es decir, el grupo científico de la ONU, nos alerta de que contamos con tan solo 11 años para hacer frente a esta emergencia climática, pues sí, es indispensable que todos y todas demos un paso al frente, sacrifiquemos algunas de nuestras comodidades y entendamos que al final esas comodidades tampoco nos hacen ser más felices, sin entender que nuestro planeta es de recursos finitos y por ese mismo motivo creo que es necesario que nos dirijamos hacia un decrecimiento regulado. Los aviones a corta distancia deberían dejar de existir, en el sentido de que si existen otras vías de transporte, se deberían apostar por dichas vías de transporte. Sin embargo, sí que creemos que, por ejemplo, vuelos a larga distancia a lo mejor podrían seguir funcionando pero con menos frecuencia, al final del día nuestro movimiento no está en contra de los aviones como concepto ni en contra de los coches o de la globalización, sino de cómo se están utilizando esos conceptos. Los aviones eléctricos son todavía una utopía. Los primeros en salir al mercado pueden llevar a nueve personas en trayectos de unos mil kilómetros. Boeing y Airbus ya están trabajando en los suyos, aunque no creen tenerlos listos en la próxima década. Y otro último dato, en Noruega todos los aviones tendrán que ser eléctricos para el 2040. ¿Crees que llegarán a tiempo las medidas o será ya demasiado tarde?